para esas riquísimas gelatinas espumosa sabor a fresa vamos a ocupar dos paquetes de gelatina para agua sabor a fresa y vamos a llevar a diluirlo en solamente dos tazas de agua bien bien caliente cada paquete es de 5 onzas después le voy a agregar tres tazas y media de agua bien bien fría lo mezclamos perfectamente vamos a ocupar dos latas de media crema esto es para una cantidad grande y como no me va a caber todo en la licuadora lo voy a hacer en dos partes voy a licuar la mitad de la mezcla de la gelatina con una lata de media crema y después haré la siguiente preparación vamos a licuar por aproximadamente tres minutos a velocidad alta esto va a ser para que la gelatina quede súper espumosa bien una vez ya bien licuado como pueden ver quedó súper espumosa esta preparación vamos a vaciarlo en vasitos o lo pueden vaciar a un recipiente o a un molde yo lo hice de las dos maneras pero esto es a su gusto ya vamos a refrigerar por mínimo unas tres a cuatro horas o hasta que estén perfectamente cuajadas y listo estarán listas para disfrutar muchas gracias y nos vemos muy pronto con una nueva receta